Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les quiero mostrar opciones de comida aquí en Cancún y por supuesto vamos a comenzar por el desayuno. Vamos a visitar un lugar que se llama Mar de Miel. Es un local bien pequeñito, pero bien acogedor y tienen una variedad bastante extensa de desayunos, así que vamos para allá. Bueno, miren, ya tengo el menú en mis manos. Vamos a ver para que vean la variedad que tienen aquí y los precios. Mire, tienen aquí frutas, delicia frutal, avena remojada, pudín de chía. Tienen los clásicos mexicanos que son los chilaquiles, molletes, pan, pan. Eso es como un sándwich con frijoles, refritos y queso, mozarella derretido. Se oye bien, quesadilla. Tienen, mira, hot cake, tienen pancake. Tienen aquí, pues, variedad de huevo, con huevo. Hechos con huevo, huevo al gusto, los de cabra. Son todos con huevo. Y queso de cabra, los de la región, huevo estrellado con longaniza, este mozón. Y aquí, miren, tienen crepas dulces. Eso se oye también bien. Y también tienen ensaladas. Entonces, tienen aquí sándwiches para comer con las manos, le ponen ellos. Y aquí, entonces, tienen las bebidas. Tienen una variedad también de bebidas. Tienen café. Tienen de todo tipo de café. Mira, americano, cappuccino, latte. Vamos a ver qué conseguimos aquí para ordenar porque ya nos dijeron que se acabó el bacon. Que estamos tardecitos. Son como las 11 y 30 de la mañana. Pero nada, vamos a verificar y ya mismo les digo que voy a pedir. Ok, mira, ya me decidí. Me voy a pedir unos huevos al gusto. Que eso incluye dos ingredientes. Los dos ingredientes lo que pedí fue jamón y queso mozzarella. De verdad, porque ellos tienen queso de cabra, pero es como, y qué fuerte. Y el queso panela ya lo he probado y es como un poquito soso y no. Y aparte me pedí unas crepas de Nutella con fresa. Así que vamos a ver qué tal sabe ese desayunito a esta hora. O qué tal cae a esta hora. Y un huevo de china. Bueno, miren acá este clase de plato. Dios mío, mira, no sabía que traía refritos ni un pancito. Yo que me pedí ese crepes aparte. Ok, vamos a probar a ver. Ay, espero que el huevo esté bien cocido. Se ve mojaito, pero yo creo que es por el jamón y el queso. Wow. Está brutal. Dame ver el refrito. Yo nunca he comido así revoltillo con refrito. Yo estoy, mira, pura y puritita mexicana. Está bien bueno ese refrito, ¿saben? Ay, pero el revoltillo también está bien rico. Miren, tienen todo y le echan. Wow, está súper rico. Voy a probarlo con el, como con el refrito encima, a ver. A ver si sabe bueno, así mezclado con la, con la habichuelita. Vamos a ver. Sabe bueno. Diferente, pero sabe bueno. Es que como uno no está acostumbrado, pero no está mal la mezcla, no está mal. Mire, aquí tenemos la plancha donde hacen todas las creaciones. Mire, ahí está un revoltidito que están haciendo con jamoncitos. ¿Le van a poner queso? No. No, es que se nos lleva queso. El mío era eso mismo, pero con queso. Y aquí es donde hacen el bacon, que pues no había, pero ahí está la misma plancha. Y aquí también hacen los crepes y todo. Sí, miren. Miren para allá. Así que esta es la plancha mágica con el chef que está detrás ahí de la espalda. Miren este crepe, Dios mío. Él me dijo que era pequeño para mí. Con esto nada más yo desayunaba. No sabía que traía whipped cream, pero miren, esto se ve súper rico. Vamos a probarlo rapidito, rapidito. Vamos a ver que esto es, ya ustedes saben, pura azúcar. Ay, Dios mío, pero ya están bien rellenitos de Nutella. Mira, miren esto. Ay, Dios mío. No hay nada mejor que con un desayunito dulce también en la mañana. Y con la mezcla de las fresas, eso es como fresas con chocolate. Pero mejor porque con Nutella. Mira, el whipped cream lo voy a apartar de mi plato. No me gusta el whipped cream. Así que voy a comerme solamente el crepe con la Nutella. Así que ahora sí los veo para el final. Para dejarles saber cuánto fue el costo de todo este desayuno. Bueno, ya terminamos todo. De verdad es que esa comida estaba deliciosa. Yo creo que si yo vuelvo para acá, este es el único sitio que yo voy a venir a desayunar. De verdad es que tienen una variedad. Y lo que me comí, que fueron dos platos, estaba exquisito. Así que les voy a decir ahora cuánto fue el costo. Mira, el revoltillo con los refritos y el pancito fueron 135 dólares. 135 pesos, discúlpenme. Eso equivale más o menos como a 8 dólares. Entonces el crepe con Nutella salieron 85 pesos mexicanos. Que entonces son aproximadamente 5 dólares. Y por añadirle las fresas es como 18 pesos. Que fue como más o menos un dólar. Y el jugo de China que lo cogimos grande, 60 pesos. Que esto equivale como a 3 dólares con 50 centavos. De verdad es que el total se los voy a dejar aquí arribita ahora. Así que nada, vamos a ver dónde vamos a ir a almorzar. Y ya saben que este es el único sitio que yo voy a venir a desayunar. Porque estaba todo súper rico. Súper rico. 100% recomendado. Les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de la descripción. Bueno, y después de un delicioso desayuno, viene la hora del almuerzo. Así que encontramos un lugar aquí en la misma zona hotelera. Frente a la Plaza Forum. Que se llama Taquito. Vamos a ver qué tal la comida de este lugar. Aquí tengo el menú en mis manos. Vamos a ver qué variedad tienen aquí de comida. Mira, tienen aquí tacos al pastor, de bistec, tienen de sirloin, de pollo, tienen hamburgers tradicional, tortas, tortas son sándwiches. De al pastor con queso, pastor and cheese, sirloin con pollo y queso, sirloin y pollo, y de pechuga de pollo y queso. Tienen burrito, tienen burrito, tienen burrito, tienen burrito al pastor, de bistec, de sirloin y mixto. Entonces tienen gringas. De eso de verdad que no sé. Le voy a preguntar a la muchacha. Al pastor, de bistec, de sirloin de pollo, tienen quesadilla, guacamole, cebollita, con green onion, cebollines. Y tienen bebidas refrescos y tienen agua. Así que tienen bastante variedad. Se oye bien. Yo me voy a pedir un burrito mixto que tiene carne al pastor y también tiene sirloin. Y viene con guacamole y unos chips y refrito dentro del burrito. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, aquí llegó mi burrito mixto de carne al pastor y de sirloin. Miren qué cosa más grande tiene guacamole. Mira, con unos chips. Esto se ve súper rico. Y a Ricardo se pidió, mira, cinco taquitos al pastor con cebollita. Qué rico se ve. Vamos a probarlo, a ver. Por favor, Mati. Espero que no pique. Porque mira, aquí nos trajeron otra salsita. Yo me imagino que esto sí pica. Necesito, güey, dos minutos. No tomo. Es muy grande, no se pasa. Guau. Está brutal. Ahí tiene queso también. Está bien rico, bien rico. Mira, y nos sirvieron bien rápido. No esperamos yo creo que ni cinco minutos, de verdad. Está bien rico. Le voy a preguntarle a Ricardo qué tal los taquitos de él. Aunque yo tengo carne al pastor y está bueno, pero vamos a ver. Porque a él le encanta comer el taco al pastor. Voy a ver qué tal los de aquí. Ricardo, me dices qué tal los burritos, digo, los taquitos de al pastor. Están riquísimos. Y tienen pedazos de piña. Ah, sí. Ahí. Está buenísimo. Bueno, mira, aquí estamos a la orilla de la carretera. Perdonen los arborotos y los ruidos. Vamos a probar el guacamole ahora. A ver si de verdad está bien bueno. No es lo mismo comer guacamole en la casa que comerlos aquí en México, de verdad. Está súper rico. Aprobada la comida del taquito aquí en la zona hotelera frente al Plaza Forum aquí en la misma avenida. Miren, y como siempre, yo no me lo termino, pero siempre tengo un voluntario aquí que está dispuesto. Ricardo, ya lo habías probado, pero quiero que me digas sí. ¿Qué estaba mejor, los taquitos tuyos de al pastor o el burrito? No, el burrito, el burrito está mejor. Está, está brutal. Por eso fue que se quedó con hambre con esos cinco taquitos al pastor y miren, me dio pena y le di parte de mi burrito. Ok, ya pregunté y las gringas son unas tortillas de harina de trigo con carne y queso. Y los otros tacos que estaban en el menú son a base de harina de maíz. Así que esa es la diferencia, ya aprendimos algo nuevo. Miren aquí los trompos de la carne al pastor y la carne de Sir Lloyd, miren qué chévere aquí en la cara tuya te lo hace. Y entonces ella me dice, ¿verdad? Que aquí están las tortillas, miren. Tenemos tortilla de maíz, que es esta, tortilla de maíz pequeña. Esa es para el taco. No son para el taco. Tortilla de harina, esta es tortilla de harina, esa es para la gringa. Y tenemos también tortilla de harina natural para el burrito. Esa fue la que utilizaron para el burrito mío, que estaba súper, súper rico, de verdad. Gracias. Bueno, llegó la hora de la acera. Vamos a ir a un lugar que está bien cerquita del Airbnb que nos estamos quedando. Se llama Los Chachalacos. Así que vamos a ver, la comida aquí es típica también mexicana. Estamos bien fieles con la comida mexicana. Así que vamos a ir para allá ahora. Aquí tenemos el menú, miren, hay que escanearlo para entonces mirarlo. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos el menú, mira, en español. Mira, aperitivos. Tenemos aquí quesadillas de queso, chicharrones de queso. Vamos a los burritos. Mira, tienen burritos, tienen nachos, tienen sopas, tacos. Pues ya ustedes saben de alfazor, bistec. Tienen aquí, tienen más variedad, fíjate, de carne. Tienen guacamoladas, eso se oye bien. Tostada de maíz con guacamoles. Entonces le añades la carne que tú quieras. Tienen volcanes que son tostadas de maíz con queso. Tienen molcajetes de pollo, de arrachera, de mixto. Y mira, hamburguesas tienen y fajitas, tortas. Y mira, tienen aquí hasta especialidades de pan árabe. Me imagino que son como yairo. Y los postres, mira, carlota de limón, napolitano. Un flancito se ve muy bien. Vamos a ver por qué me decido. Bueno, ya pedimos, yo me pedí unos nachos de carne, de bistec. Ellos le ponen bistec en el menú, pero ese es de carne de res. Ese es como steak, me imagino yo, desmeluzado. No sé, vamos a ver cuando me lo traigan. Y también me pedí un queso fundido con chorizo y una agua de jamaica. Que he estado loca por probarla y en ninguno de los sitios que he ido, pues la tienen. Y Ricardo, ¿qué tú te pediste, Ricardo? Un burrito de pollo se pidió. Porque como le gustó el que yo me comí hoy al mediodía, pues va a ver si sabe igual que aquel. Así que vamos a ver si tenemos espacio para el postre. Porque aquí hay unos postres que se ven bien ricos en las fotos. Vamos a ver qué tal la comida de aquí. Miren, aquí está el queso fundido con las tortillitas. Ay, Dios mío, ese quesito se ve súper rico. Bien grasosito, con chorizo, bien rico. Y aquí tenemos mis nachos. Miren, no es una porción tan grande, fíjate, está perfecta para mí. Porque eso es lo que yo como que me comería. Vamos a probar ahora el queso fundido con chorizo. Yo pensé que me lo iban a traer como en Puerto Rico con nachos. Pero no, los trajeron con cuatro tortillas. Guau, espérate que está bien pegado. Miren, lo preparan así, lo doblan y se lo comen. Se va todo el queso contigo, muchachas. Está rico. Fíjate. El chorizo por lo general es como bien este, como saladito. Y no se siente nada salado. Ni el queso ni el chorizo. O sea, está bien rico, de verdad. Súper rico. Vamos a probar ahora los nachos con la carnecita. Tienen guacamole, tienen queso. Y el guacamole no está muy moludo, ya lo estoy viendo. Pero se ve bien. Tiene comatito, cilantro. Miren, este es el primer bocadito que me voy a dar. Guau. Están súper rico. Los nachos. Se nota que son homemakers, no son de bolsas comprados por ahí en el supermercado ni nada de eso. Están bien crunches. Están súper ricos, de verdad. Así que los dejo, buen provecho para nosotros. Miren, ahí Ricardo se pidió un... ¿Cómo es que se llamaba, Ricardo? Una guacamolada, ¿era? Guacamolada. Eh, la guacamolada es una tosta con aguacate y con carne al pastor él la pidió, porque es que él pidió el burrito, pero ¿qué pasó con el burrito, Ricardo? Me lo comí. Se lo comió, pero se quedó con hambre, fue. Sí, me quedé con hambre. Estaba bien bueno. Lo único, el otro no tenía arroz. Este sí. Prefiero el otro por lo de la arroz, pero estaba muy bueno. Estaba bueno. Ah, ok. Entonces, métele mano ahí a ese... a ver si sabe bueno. Es bien chiquitito, eso de un bocado, un Ricardo se lo come, lo que pasa es que está disimulando para el video. Está bien buena. El pastor está muy bueno. Ah, ¿verdad? Porque hay que probar la carne al pastor a ver si es buena la de aquí. Bueno, buen provecho, Ricardo. Miren, aquí llegó mi flan napolitano. Esto se ve brutal. Vamos a ver si así sabe. Y aquí tenemos, mira, el... Carlota de limón. Carlota de limón, de Ricardo. Pero vamos a probar. Él quiere que yo le dé la mitad de mi flan, pero yo no creo, porque... Bueno, él supone que sea menta. No. Él inventó eso, pero pruébalo, Ricardo, para ver si sabe bueno. Vamos a ver. Si sabe bueno, no va a querer dividirlo. No tenemos que dividirlo. ¿No? ¿Ves? Pero yo lo voy a probar, pero pruébal mío, pruébal mío, pruébal mío, pruébal mío. Está bien bueno. Tiene como cantitos de coco, creo. Estoy seguro. A ver cuál está mejor para ti. El de limón. El de limón está bueno. Ahora voy yo a probarlo. Voy a probar el de Ricardo primero, pero... Ah, es que esto tiene como... Como un bizcocho con crema, y la crema es la que debe saber al limón, ¿verdad? Está bueno, pero yo sé que es lo que le gusta a Ricardo, porque es como agrio, agrio. Pero está bien bueno. Y lo que me gusta aquí de la comida es que no es tan dulce. Vamos a probar el mío. Es como un flan de vainilla, bien compacto como el de queso. Y con caramelo, me dijo ella, el flan napolitano, ¿no? Esto sí está dulce, con el caramelo. Pero está bien bueno. Prefiero esto y con otro bocadito más del de limón. Ya nos estamos yendo del lugar y de verdad es que toda la comida estuvo deliciosa. Nos encantó todo, desde el jugo hasta el postre. 100% recomendado. Yo les voy a dejar el enlace en la cajita de la descripción de todos estos lugares que estamos visitando. Porque no importa que no te estés quedando en la zona telera. Si estás en el centro de Cancún, puedes tomar un transporte público, un taxi o un Uber, y llegar a esta zona bastante fácil. El costo fue 483 pesos mexicanos, que eso equivale aproximadamente a 28 dólares con 40 centavos. Así que el precio también estuvo súper bueno. 100% recomendado el lugar, ya lo saben. Así que mañana es otro día. Vamos a ver dónde vamos a ir a comer. Bueno, en el día de hoy, el desayuno, como les dije, lo repetía ya en Mar de Miel. Me comí unos pancakes, los que son más saludables, con avena, guineo y fruta. Y entonces ahora me encuentro frente aquí al Congo Bongo, en la misma zona hotelera, cerquita del taquito donde vinimos ayer. Vamos a ir a un lugar que es como un paseo, donde tienen muchos lugares de comida, y vamos a ver qué escojo ahí para comernos. Mira, aquí tenemos flor de Xochimilco. Aquí tienen desayunos también, fíjate. Aquí tienen, mira, mesita. Miren este tropezito. Este está medio cerrado ya. Tiene fruta ahí. Entonces aquí... Mira, déjame ver cómo se llama. Este se llama Los Auténticos Tacos del DF. Están haciendo guarache. Estadilla. Ah, quesadilla, que tiene la forma de los guaraches también. Tienen sedillas o pueden ser guaraches también. Oh, ok. Ah, ok, miren, quesadillas o guaraches. Aquí tenemos jugos, miren. Ustedes se recuerdan de los jugos que vendía el Chavo del Ocho. Aguas frescas, aquí están las aguas frescas. Pues miren, el agua de Jamaica, esta no sé de qué es. Y aquí miren, antojitos de mariscos. El... Después les voy a decir cuánto es el dólar. Y hasta hot dogs y las aguas naturales. Miren, la horchata, la Jamaica y el tamarindo. Bueno, nos decidimos a pedir una gordita de res y otra de pollo. Ricardo va a pedir lo mismo que yo. Traen cebolla y cilantro y aparte te traen guacamole. Y de tomar, yo me voy a pedir una agua de Jamaica porque me gustó. Y Ricardo, una horchata. Así que vamos a ver qué tal la comida de este lugar. Miren aquí, nos hicieron la masa especialmente para nosotros, para hacernos las gorditas. Es que ya la hacen, ya rellena, miren. Miren, aquí dicen que son los tacos auténticos del DF y el que está preparando las gorditas, Charlie, él es de allí, del DF, no es que él es de otro lado y está haciendo las gorditas con el nombre del DF. Mira qué chévere. Pensé que hacían la masa y la abrían y entonces después la rellenaban. Ya cuando está lista se corta la mitad y se le abre y ya se le prepara. Se le pone cebollita, cilantro, si usted quiere guacamole, la puede usted ahora sí que a su gusto. Ah, ok. Entonces lo que pasa es que la masa va a tener como que la carne incrustada ahí. Claro que sí. Oh, pues mira, así no las había probado nunca. Ahorita las va a probar. Sí. Es que en varias partes de México las hacen diferentes, pero las originales son de la Ciudad de México. Entonces las originales ya llevan el relleno adentro. Se abre, ya con el relleno adentro se le pone cebolla, cilantro y queso. Y mira, eso está bien gordito, ¿sabe? Miren qué gorditas están. Wow. Ahora vamos a ver el sabor, qué tal saben. Mientras nos preparaban la comida, me tiré unos pasitos de salsa con Omar, un chico súper amable y atento. Así que la pasé muy bien mientras que esperábamos. Miren, aquí llegaron mis gorditas. Dios mío, pero esto está bien grande. Miren esto. Y la carne está ahí. Entonces miren con guacamole, que por... Pues claro que se lo voy a poner aquí adentro. Vamos a ver cómo yo cojo esto tan grande, Dios mío. Ay, qué rico. Están bien tostaditas también. Miren esto. Tapa mi cara, miren. Vamos a probarlo. El guacamole tiene cebollita también adentro, no tan picadita como larguita. Y huele súper rico. Vamos a ver. Ah, espérate que el guacamole pica. ¿Sí? ¿El guacamole pica o mal? ¿El guacamole pica? Un poquito, sí. Ah, no pica bastante, papi. Quítaselo, quítaselo si quieres. Tuve que dejar, tuve que abortar la misión porque el guacamole pica. Él dice un poquito, pero mira, nada más de a tocarlo, ya tengo la garganta. Guau. Nada, me voy con el plane nada más. Dicarlo me dio uno de los del que gracias a Dios no le había echado guacamole. Así que vamos. Está súper rica. Creo que el que no se había comido ricardo era el de carne de red, así que se tuvo que comer los dos de pollo. Pero está súper rica. Guau. Mira, si no hubiese sido porque eso pica. El guacamole hubiera dado un toque bien rico. Y aquí tengo mi agua de jamaica, miren. Eso se hace como una flor que se llama jamaica. Yo no sabía, de verdad. Yo creía que era como el nombre de así, agua de jamaica y ya. Pero es un té que hacen con la flor de jamaica cuando se seca. Y le echan bien poquita azúcar, si le echan, porque de verdad es que no sabe dulce. Así que nada, me voy a comer. Buen provecho para nosotros. Bueno, ya terminamos la comida. Les confieso que yo solamente me cupo una gordita. Son bien grandes y si tienen estómago pequeño como yo, ya saben, no se manden tanto con los ojos. Pero estaba súper rica. El agua de jamaica pues también me gusta. Ya le he cogido el gustito aquí en México al agua de jamaica. Ya la voy a extrañar. Miren, les voy a dar los precios. Las gorditas cada una salió en 60 pesos mexicanos. Que eso es como 3.50 aproximadamente de dólares. Y el agua de jamaica salió más cara porque es bastante grande el vaso. Ese salió en 70 pesos mexicanos. Que más o menos son como 4 dólares con 17 centavos. Al cambio de dólar que tenemos hoy que es a 17. Así que tienen que tener eso pendiente. Que dependiendo cuando vengan a cómo hacer el cambio. Pues puede variar o más alto o más bajito. Así que nada, pagamos un total de 380. Que eso equivale más o menos un poquito más de 22 dólares. Así que hasta aquí este video de las comidas que pueden encontrar aquí en la zona hotelera. Esto está ubicado al lado del flea market Coral Negro. Y este es el área de la comida. Este pasillito aquí que tienen variedad. Así que espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal. Y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares. Que vamos a estar visitando aquí en Cancún.